Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a hacer un experimento y es vamos a ver, vamos a medirle la velocidad de transferencia a esta caja que contiene un disco duro portátil, es una caja AdData, la ED600. Vamos a ver qué velocidades puede manejar cuando tratamos de transferir un archivo. Vamos a utilizar un cable con un adaptador tipo C para que nos dé la máxima velocidad en la computadora que es una USB 3.1. Entonces te invito para que puedas ver qué velocidad desarrolla al pasar archivos. Aquí ya tenemos conectado nuestro disco duro externo, nuestro AdData, aquí ya nos aparece, AdData ED600. Entonces vamos a ver qué tal es la transferencia de archivos de nuestra computadora hacia esta caja del disco duro externo. Vamos a hacerle una transferencia de este archivo multimedia que tiene un peso alrededor de 11.2 GB. Entonces voy a darle aquí, voy a darle copiar, es una prueba, copiar y entonces lo voy a pasar acá en pegar. Vamos a ver cuánto nos tarda. Entonces en este caso, por ejemplo, lo he conectado en un puerto USB de versión 3.1 tipo C. Entonces ahí lo tenemos, nos está dando un paso de 24, 22 MB por segundo. En este caso estamos pasando unos archivos multimedia que contienen tanto música y otro tipo de formato. Entonces ahí está, nos dice de que el tiempo aproximado para pasar esos 11 GB es aproximadamente 8 minutos. Entonces voy a cancelar aquí la transferencia y voy a tratar, voy a borrar acá y lo voy a desconectarlo y lo voy a conectar a otro puerto USB, también a 3 de alta velocidad que tiene este computador, a ver si de pronto vemos alguna diferencia. Entonces aquí ya lo hemos conectado. Ya lo tenemos aquí conectadito. Entonces vamos a ver algo. Ya tenemos entonces conectado el dispositivo en otro puerto y vamos a hacer lo mismo. Voy a darle copiar directamente y como si fuera pegar. Entonces vamos a esperar. Entonces noten la gran diferencia que existe. Con ese puerto, supuestamente con un cable de almacenamiento, o sea de alta velocidad a 3.1 nos estaba dando 28. Pero noten cuando ya lo conecto directamente a un puerto USB, sube a más de 119 MB por segundo y dice de que 11 GB tiene la capacidad de traspasarla en 1 minuto 30 segundos. Entonces no es bueno utilizar este tipo de cables, me acabo de dar cuenta, a la hora de transferir archivos pesados o archivos que tengan grandes cantidades de información. Sale mejor, entonces más bien conectar directamente el disco al puerto USB. Entonces ahí está la transferencia, que eso es lo que nos interesa. Entonces sube casi hasta ciento y pico megabytes por segundo. Está pasándolo muy rápido. Me dice que tan solo faltan 45 segundos para pasar toda la información. O sea, es una gran ventaja este tipo de unidades porque nos ayuda mucho. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.